Desarrabil La rama del mesquite Donde tu me esperabas Desde que tu te fuiste Se comenzó a secar Sus hojas eran verdes Y ya son amarillas Parece que comprende Que yo estoy sin vida La rama del mesquite Igual que yo se muere Amor, si algún día vuelves Te vas a visitar Al partión de los enamorados Pero sobre mi turba No me vayas a llorar Mi crucerá La rama del mesquite La rama del mesquite Y tú estaremos juntos Mas no te pongas triste Todo tiene su final La rama del mesquite 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 Mi crucerá Mi crucerá Mi crucerá La rama del mesquite 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 Gracias por ver el video